del negro me estaba doliendo pero me puse a costar y mejor me vine a costar porque me vine a costar pero me quedaría ya ya hola buenas noches hola buenas noches me escuchan si se escucha buenas noches si se escucha ok de acuerdo vamos a dar inicio un par de minutitos mientras se termina de incorporar la imagen ¿verdad? ej o o que ¿no o o o o � Gracias. 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 Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia informativa. Creo que las personas que se estaban incorporando pues ya están, verdad, dentro de la reunión. Ok, a nombre de Inglés Corporativo les damos la más cordial bienvenida a las personas de nuevo ingreso, a las personas que son reinscripciones y que están aplicando al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Mi nombre es Jimmy Martínez y en esta ocasión, en esta noche, voy a ser el anfitrión de esta videoconferencia informativa en donde vamos a estar tocando puntos que son bastante importantes, verdad, con respecto al desarrollo de clases. Pues comentarles parte de la descripción del programa. Este programa es financiado directamente por INSAFOR, por lo cual no genera ningún tipo de costo para las personas que están actualmente inscritas. Sin embargo, sí existe una serie de requisitos que nosotros solicitamos para que se pueda cumplir el porcentaje mínimo de asistencia y que ustedes puedan obtener su pase a su siguiente módulo. Ahora, como les comento, el programa es financiado por INSAFOR y es ejecutado a través de nosotros, el Centro de Formación Inglés Corporativo, en donde somos proveedores directamente de este programa, verdad. Entonces, para los que tenían dudas cómo es que funciona, pues les comento que el programa es sí financiado por INSAFOR, pero lo impartimos nosotros, Inglés Corporativo, verdad. Ahora, vamos a iniciar haciendo, vamos a continuar silenciando los micrófonos de los participantes que están actualmente conectados, verdad, por cuestiones de comodidad. Y además de eso, vamos a compartir una pantalla de la presentación que tenemos preparada en esta noche. Ok, les comentaba, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Menciona ahí modalidad en línea porque también se tienen cursos presenciales bajo este programa, verdad. Entonces, los que están en esta reunión es porque están aplicando en la modalidad en línea, modalidad virtual, verdad. Iniciaríamos con el objetivo del programa. Como bien lo menciona el nombre, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Sin embargo, este programa va dirigido para todos los niveles organizacionales dentro de la empresa. Es decir, puede participar la persona que es asesor de ventas, gerentes, mandos medios, hasta los dueños de la empresa, todo y cuando se cumplan los requisitos de estar cotizando al seguro social, estar dentro de la planilla como tal y completar el proceso de inscripción, que eso incluye el formulario de inscripción, confirma autorización, seguido, es el proceso que ustedes han completado, verdad. Ahora, la meta de este programa es facilitar a los estudiantes las herramientas de lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Menciona el literal número uno o el punto número uno, que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. En este caso, no es obligación que se haga o que se tome las clases de una computadora, pero nosotros sí lo recomendamos por el hecho que es mucho más cómodo trabajar desde una computadora, pero queda siempre el espacio para las personas que lo van a hacer desde su móvil o una tablet que se puedan conectar, verdad. Ahora, como punto número dos, tenemos acá que puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado y, por supuesto, participar en las clases programadas en vivo a través de la plataforma Zoom, plataforma de videoconferencias, en donde usted va a estar conectado con su profesor en tiempo real, clases en vivo y con sus compañeros de clase. Ahí, entre paréntesis, menciona que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o PC. En este caso, siempre por lo que les comentaba. Ahora, conforme vayamos desarrollando temas relacionados a la información general del programa, vamos a ir abriendo unos espacios para ir resolviendo al menos tres preguntas por pausa que nosotros hagamos con la idea de poder ir resolviendo dudas, consultas que tengan relacionadas al tema que se está explicando. Ahora, siempre dentro de la descripción del programa, pasamos a esta parte que es la estructura del programa. Aquí es bien importante y les voy a comentar. Este programa tiene una duración de 18 módulos en total, con una duración en horas que es equivalente a 840 horas clases. Dentro de la estructura podemos encontrar que se divide el nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Ahora, dentro del nivel principiante, vamos a silenciar de nuevo los micrófonos. Dentro del nivel principiante, tenemos seis módulos con una duración por módulo de 40 horas clases. Es decir, si usted se inscribe en el principiante módulo 1, usted al finalizar el módulo que es equivalente a 40 horas clases, usted pasa al siguiente módulo que sería principiante módulo 2. Y luego de eso, de finalizar las 40 horas clases del principiante módulo 2, pasa al principiante módulo 3. Luego al 4, al 5 y al 6. Cuando usted finalice el nivel principiante módulo 1, va a haber cursado seis módulos de 18, ¿verdad? Con una duración total de 240 horas. Ahora, cuando pase el principiante 6, usted está apto para inscribirse al nivel intermedio módulo 1. Y ahí se repite, ¿verdad? Usted inicia en el intermedio 1, intermedio módulo 2, intermedio 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y es lo más destacable que este programa, por ser, bueno, este módulo, por ser nivel intermedio, tiene una duración que es equivalente a 50 horas clases. Dado de que hay más contenido, el cual se debe de abarcar en cada uno de los niveles intermedio. Entonces, el tiempo de duración es un poquito más, más largo. En este caso, este programa, el intermedio, se ejecuta en cinco semanas aproximadamente. Más adelante vamos a ver ese punto. Y aquí, pues, se ve el aumento o el incremento de horas, ¿verdad? 300 horas. Y pasamos al nivel avanzado. Igual son seis módulos. Y cada módulo tiene una duración de 50 horas clases. Son seis meses, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y en total de horas son 300. Entonces, al final, ustedes, pues, deben de cursar los 18 módulos. Equivalente a 840 horas clases, ¿verdad? Ahora, este programa es modular. ¿A qué me refiero con esto? Por cada módulo que ustedes vayan a inscribirse, por cada módulo que van a participar, ustedes deben de completar un proceso de inscripción igual al que hicieron para, pues, tener derecho a estar en esta videoconferencia, ¿verdad? Entonces, eso sí se los comento, porque hay personas que piensan de que una vez se inscriben, ya nosotros no les vamos a pedir documentos dentro de los 18 meses. Entonces, no, la inscripción es modular. Ahora, siempre tocando la parte de la duración y vamos a, después de eso, vamos a entrar a un lapso de preguntas. Siempre sería como estructura y contenido y abrimos la parte de la duración del programa. Aquí es donde yo les comentaba. Dentro de los niveles básicos, se tiene una duración, acá, de 40 horas clases por módulo. Entonces, con respecto a la duración, estamos hablando de que el nivel básico tiene una duración de cuatro semanas con 40 horas clases. Y tenemos el nivel intermedio con una duración de 50 horas clases por módulo, que es equivalente a cinco semanas. Ahora, el tiempo de conexión es de lunes a viernes, sí, en el horario de 8 de la noche a 10 de la noche. En este caso, usted va a tener que estar conectado los cinco días de la semana, de lunes a viernes, dos horitas clases. Total en minutos, 120, ¿verdad? 120 minutos clase. Así es como está la duración, acompañado de la estructura del programa. Entonces, en este momento, vamos a abrir un espacio para solventar tres preguntas. Vamos a ver por ahí a alguien que tenga alguna duda, que pueda levantar la mano y con gusto solventamos. Ok. Vamos a ver. Estefanía Reyes tiene, tiene dudas. Hola, sí, yo, no, la verdad es que solamente es una consulta. A mí me dijeron en qué nivel que ve, pero yo quería saber si más adelante ustedes me pueden informar si va a ser posible abrir cursos, pero los cursos no tienen, pero presenciales. Y no en línea, porque entiendo que niñas son todos los días de 8 a 10, pero este no sé si ustedes me van a ir informando si el club con el que estemos se va a abrir presencial. Bueno, los cursos presenciales están habilitados. Ahí usted debió haber tomado la decisión de inscribirse en presencial o en línea. En efecto, si yo sé que nosotros consultamos de parte de mi empresa y me dijeron que por lo menos mi nivel no había, no está habilitado. Posiblemente pueda ser en relación al nivel que usted solicite, por lo menos si es un nivel avanzado en clases presenciales, ahorita no está habilitado, pero si tenemos niveles principiantes, verdad? Y también es en base a la disponibilidad de horario, pero yo creería de que si normalmente nosotros trabajamos con eso, verdad? Con la idea de poder aperturar ya sea cursos presenciales como cursos en línea. Entonces, esperemos de que si usted esté en contacto con los coordinadores, verdad? Del programa y esperemos de que si se abra para que usted pueda hacer la transición del programa. De acuerdo. Vamos a ver el señor Robin Moreno tiene una duda. Sí, buenas noches. La consulta. Bueno, la duda también es sobre los. Los presenciales. La verdad, si me digamos que me interesaría más bien presencial. Pero como es, no sé si de pronto me pueda brindar, digamos que una información más, más amplia. Ok, pues es similar a la pregunta que tenía Estefanny. En este caso, nosotros en la promoción que estamos haciendo del programa, se mencionan las modalidades que tenemos disponibles. En ese punto, si usted estaba interesado en clases presenciales, debió haber completado el proceso de inscripción para clases presenciales. Ahora, en este punto, su inscripción, Robin, está, está procesada. Sí, usted debe de completar el módulo en el que está inscrito para luego identificar si existe la posibilidad de que se haga la transición a las clases presenciales. Ahora, va a depender de la factibilidad del lugar donde usted vive, donde trabaja, si le quedan bien los horarios. Todo eso se tiene que evaluar, ¿verdad? Pero como le mencionaba por ahí a la señorita que hacía la duda, la consulta, puede estar en contacto a través de los canales de comunicación que nosotros tenemos para poderle brindar asesoría. Sí, sería posible, pero vamos a ver ese, ese, ese punto más a detalle mediante vaya avanzando el módulo en el que está inscrito. Sí, porque yo vengo del, del año pasado, entonces, pues, creo que fue, ¿cómo es con el de recursos humanos? Creo que es. Entonces, sí, existe la posibilidad de presencial, entonces, sería, sería bueno. Muchas gracias. Claro que sí, lo tomaremos en cuenta. Gracias, Robin, por su comentario. Vamos a ver una pregunta adicional. Tenemos ahí María Marisol Mancía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es con las plataformas para hacer las tareas y para buscar información. Ustedes nos las estarían brindando, ¿verdad? Sí, vamos a ver ese tema más adelante, por lo cual yo le invito a que usted se quede hasta el final de la conferencia para poder ver ese tema. Vamos a pasar en unos segundos. Perfecto, gracias. Ok, una, una pregunta más, el señor Luis González. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Deme un segundito, deme un segundo. Vamos a silenciar los micrófonos porque se escucha bastante interferencia. Y luego lo activa de nuevo y continúa. Ok, puede continuar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dice que mi duda, de acuerdo a presentar la información, usted mencionó que en cada módulo, o sea, se refiere a cada mes, hay que presentar toda la información que se presentó para inscribirse al curso. Sí, correcto. Y esa fecha, usted no la va a dar. Yo le menciono porque créanme de que en mi caso tuve bastante, fue bastante tedioso conseguir toda la información para presentarla. Pues ustedes, no sé, nos van a estar informando, digamos, por ejemplo, qué planilla necesita y con un tiempo anticipado o usted nos informa. Sí, claro. De hecho, mire, normalmente la primera inscripción cuesta un poco. Una vez se familiariza la empresa, usted con el proceso, cómo funciona, se vuelve un poquito más fácil. Ahora, en base a eso, nosotros tenemos una logística para poder salir a tiempo con respecto a las inscripciones. Entonces, normalmente, cada dos semanas, cuando el periodo del programa está en ejecución, se hacen notificaciones de reinscripción. Con dos semanas, nosotros podemos identificar qué alumno va a pasar de módulo, ¿verdad? Qué alumno va a reprobar. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos una notificación de reinscripción, tanto a las personas encargadas de su empresa, de capacitaciones, recursos humanos, gerencias, también como a ustedes, ¿verdad? Dentro de los grupos que se van a, en los que se van a estar incorporando para que ustedes también estén al pendiente de todo el seguimiento con respecto a su documentación, ¿verdad? Entonces, ese proceso, si nosotros lo hacemos, porque sabemos, ¿verdad? Que en ocasiones es un poco difícil, un poco complejo, pero siempre nosotros estamos, pues, apoyando, ¿verdad? Ok, vamos a responder una última pregunta. Tengo al señor William Tobar. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la duda que yo tengo es si en la semana uno llegara a perder un día de clase, ¿esas dos horas se puede reponer? No, las horas no se pueden reponer. ¿Pero había algún inconveniente en ese caso? Digo yo, porque a veces se puede dar una emergencia que uno puede faltar de conectarse. Mire, nosotros somos bien humanos en ese sentido, pues, nosotros entendemos que a veces hay cosas o situaciones que se nos salen de nuestras manos, de nuestro alcance. Entonces, comprendemos cuándo son ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero hay situaciones en donde se fue el internet durante 15 minutos y porque se fue 15 minutos yo ya no me conecto a la clase. ¿Pero qué pasó? Pero tenemos más tiempo clase en donde pudimos estar presentes. Entonces, yo no le miro el problema en el sentido de si fuera una emergencia, pero vamos a tocar ese detalle con respecto a políticas de asistencia y normativas de convivencia. Así es que igual lo invito a que se quede hasta el final de la conferencia para que pueda escuchar cómo es que funciona lo de la asistencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la presentación entonces y estábamos tocando el tema con respecto a la duración. Sí, aquí tenemos especificado de que el nivel básico tiene una duración de cuatro semanas, el nivel intermedio de cinco semanas y son cinco días a la semana, es decir, lunes a viernes en el horario de ocho de la noche a diez. Ahora, en el transcurso de que estamos desarrollando la videoconferencia informativa, les va a llegar a través de su correo electrónico una notificación, que es la notificación formal de inicio de clases. Sí, por favor, pido de que, de que apaguen sus micrófonos, por favor, las personas que tienen el micrófono encendido. Entonces, les va a llegar una notificación, una notificación formal de inicio de clases a través de correo electrónico, en donde es similar a esto que estamos viendo en pantalla. Vamos a prestar bastante atención con respecto a este punto y pues vamos a abrir una serie, un espacio para responder de nuevo preguntas relacionadas a este tema que vamos a ver a continuación. El encabezado del texto menciona que, pues, por parte de inglés corporativo, un cordial saludo, mejores deseos de éxito. Por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, esto es un ejemplo, aclaro, el lunes diecisiete de mayo. En su caso, las clases inician el próximo martes, el martes veinticinco, ¿sí? Entonces, les va a llegar esta notificación en donde menciona la fecha de inicio de su curso y menciona ahí que, por favor, confirme de recibido este mensaje. Además de eso, van a juntos una serie de enlaces y aquí es importante que ustedes confirmen de recibido, ¿sí? Porque al momento de que ustedes confirman de que han recibido la información, nosotros nos damos por enterado de que ustedes tienen todas las herramientas que van a utilizar para poder accesar al curso como tal. Entonces, tenemos por acá el enlace que esto lo redirige a Zoom para que ustedes puedan inscribirse a los cursos. Las reuniones son recurrentes, quiere decir que son prácticamente veinte clases, veinte clases de lunes a viernes, es un mes, las cuatro semanas ustedes van a estar conectados. Entonces, al momento de que se inscriben en este link, en este enlace, ustedes deben de llenar sus datos, sus dos nombres, dos apellidos según su identificación. Y aparte de eso, pues, ustedes le dan inscribirse y ya quedan inscritos, como que van a ser recurrentes a las clases. Además de eso, se adjunta el Meeting ID, que son estos códigos con los cuales ustedes van a ingresar directamente digitando esto. Y además de eso, el password, ¿verdad? La contraseña que se les ha compartido a través de correo electrónico. Ahora, si no les ha llegado el correo, posiblemente en el transcurso de la videoconferencia les estaría llegando. Luego de eso, se les adjunta un link de cómo activar tu usuario en plataforma de aprendizaje. Para las personas que tenían dudas y me preguntaban hace un rato, pues aquí estamos viendo ya eso. Y vamos a entrar más a detalle con cada uno de estos links. Acá menciona cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Yo los invito a que cuando les llegue esta información a través del correo electrónico, lo primero que hagan es leer detenidamente, analizar toda la información que se les está compartiendo y ver los tutoriales. En este caso, cómo activar tu usuario en plataforma de aprendizaje. Luego acá se les menciona como una nota que ustedes van a ingresar con el correo electrónico, el que brindó a la institución de inglés corporativo. E ingresar con la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es genérica. Si ustedes están intentando poner otra contraseña, pueden bloquear su cuenta y tendríamos que esperar 24 horas para restablecer ese usuario. Entonces sería importante. La contraseña es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Luego en la parte de abajo encontraríamos los enlaces de plataforma de aprendizaje, en donde ustedes le dan clic en esta parte y los estaría redirigiendo a la plataforma de inglés corporativo. Luego especifica acá el horario de videoconferencia. En este caso es un ejemplo, ¿sí? Su horario sería de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Especifica el nivel, nivel principiante módulo 1. Luego van a encontrar un código de grupo que vamos a verlo más, más adelante. Y encuentran el enlace del grupo de WhatsApp. En este enlace ustedes se tienen que incluir. Nosotros no, no andamos incorporando a nadie a los grupos. Que agrégueme, que yo no. Ustedes tienen que darle clic acá y se unen a través del enlace. Ahora, una herramienta importante, lista de reproducción de YouTube. Dentro de la lista de reproducción de YouTube, ustedes van a encontrar los videos grabados de las clases que se están dando. Por ejemplo, las consultas que me hacían, si no pudo conectarse a clases, puede ver el video, pero eso no le genera asistencia. Eso fue una ausencia a clase. Entonces, ver un video pregrabado en la lista de YouTube no quiere decir que usted estuvo en clase. Usted tiene que conectarse a clases en tiempo real para que usted genere puntaje a su favor, ¿verdad? Con respecto al tiempo conexión que INSAFOR solicita para que ustedes puedan pasar al siguiente módulo. Y luego en la parte de abajo van a encontrar otro enlace que los redirige a... Es un documento en PDF que se llama Pasos a seguir antes de iniciar su curso. Es más información detallada de las cosas que ustedes deben de hacer. Por eso les comentaba, es importante leer, ¿verdad? Cada uno de los procesos que nosotros les indicamos dentro de... Dentro de esa información. Voy a compartirles otra notificación. Déjenme un segundo. Teacher. Hola. ¿Y nosotros que vamos allá por el módulo 5, ya está ahí para bajar el libro? Posiblemente sí. En su caso, este proceso de activación de enlaces ya es como conocido, ¿verdad? En su caso, no tienen que hacer activación de plataforma ni nada. Solo verifiquen de que cuando ingresen a su plataforma tengan el acceso correspondiente al módulo en el que están cursando. ¿Qué creería que es básico 5 o intermedio 5? Así es. Ajá. Entonces ahí usted identifica si ya tiene acceso. Si no, se le va a dar, ¿verdad? Más adelante. Entonces este... Ok, de acuerdo. Este es un ejemplo ya real. Sí. Este mensaje les va a llegar a muchos de ustedes. En donde se detalla también, déjenme ver, acá, lo que les comentaba. Horario de videoconferencia de lunes a viernes de 8 de la noche a 10. Nivel de inglés, principiante módulo 1. Luego van a encontrar el código de grupo, que esto significa que ustedes son el grupo 1, 1C, del principiante 1 del mes de enero del año 2022. Entonces van a encontrar este código que tiene un significado, ¿verdad? Y además de eso encuentran el nombre del profesor, que sería Juan Carlos Hernández Majano, por ejemplo. Se incorporan al grupo de WhatsApp y dentro de este grupo van a estar sus compañeros, que van a ser integrantes del mismo grupo. Asimismo como el profesor, ¿verdad? Y acá ustedes pueden revisar todo esto. Ahora, para los que se preguntaban cómo hacer la activación de la cuenta. Esta es la plataforma de inglés corporativo. ¿Sí? Antes de ingresar a la plataforma de inglés corporativo, hay un proceso que se debe de hacer y es activar la cuenta. Por lo cual vamos a ver un video de un minuto para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Antes de ingresar a la plataforma de inglés corporativo, hay un proceso que se debe de hacer. Gracias. Antes de ingresar a la plataforma de inglés corporativo, hay un proceso que se debe de hacer. De la plataforma de inglés corporativo. Serían dos opciones. O ingresan a través de ese enlace que nosotros le hemos compartido. O ingresan a través del URL en donde van a poner. Acá. Online.inglescorporativo.net Entonces ahí como ustedes gusten. Yo les recomiendo que lo hagan directamente dando clic desde el enlace que les vamos a enviar. Luego de eso, los va a redirigir a la página de inglés corporativo, que es la que les mostraba hace un segundito. Una vez estén acá, ustedes tienen que darle clic en ingresar o loguearse. Y los va a mandar a una pantalla que sería esta. En donde les pide que ingresen su correo electrónico. Y en este caso, la contraseña genérica que mencionábamos que es 12345. Una vez ustedes ingresen su correo y la contraseña, le dan acá clic en ingresar. Y le va a aparecer una notificación. Vamos a ver dónde está acá. En donde les va a mencionar que necesitan hacer la activación de su cuenta. Y ahí menciona de que se les ha enviado una notificación a través del correo electrónico que ustedes ingresaron en la barrita del correo. Luego de eso, pues ustedes vienen y revisan la bandeja de entrada en su correo electrónico. En donde les va a llegar una notificación en donde dice acción requerida. Activar tu cuenta de inglés corporativo. Entonces le dan clic a ese correo. Sí. Lo abren. Y le dan hacia abajo y van a encontrar eso. Un botoncito que dice activación de cuenta. Le dan clic en el botoncito azul. Y los va a redirigir a la página de inglés corporativo de nuevo. Ahora sí, ponen de nuevo su correo electrónico. Y la contraseña genérica 12345. Una vez tengan eso, ustedes ya van a tener el acceso a la plataforma. Es un proceso bastante simple. Es similar a los procesos de recuperación de cuenta. Cuando se ha perdido una contraseña de alguna red social o algo que le indica que vaya a su correo, que confirme la contraseña. Entonces es igual. Ustedes hacen ese proceso y tienen activada la cuenta. Ahora, una vez ingresen, vamos a hacer ahorita un ejemplo en tiempo real. Una vez tengan activada su cuenta, ingresen su correo. Una vez ingresen, vamos a hacer ahorita un ejemplo en tiempo real. y les va a aparecer esto principiante módulo 1 si ustedes activan su cuenta y no les aparece acá nada en donde va a haber una notificación que dice no estás inscrito a ningún curso todavía es porque el personal de soporte técnico aún está trabajando en dar acceso recordarle que eso se trabaja en orden entonces posiblemente no ha llegado el turno de darle acceso a usted y por eso no lo va a tener si tiene acceso entonces le va a aparecer así como estamos viendo en pantalla en esta parte de acá van a encontrar un control desplegable de su perfil en donde pueden son opciones que trae la aplicación verdad y ustedes lo que van a hacer es ingresar acá la vista del curso activo y ustedes ya van a tener el acceso a la plataforma en donde la plataforma se divide en cuatro secciones en donde la sección 1 es equivalente a la semana 1 sección 2 equivalente a semana 2 sección 3 equivalente a semana 3 y la sección 4 pues a la semana 4 ahora esto es desplegable ustedes seleccionan acá sección 1 y le dan clic y los redirige a el ejercicio 1 de la clase 1 por ejemplo ustedes pueden ver acá el desarrollo de la clase vamos a ver acá está el desarrollo de la clase ok y en base al desarrollo de la clase encuentran la tarea número 1 luego vamos a la videoconferencia número 2 o la clase 2 y luego vamos con la tarea número 2 y así sucesivamente es decir esto es un plus usted está está conectado a la clase y luego de finalizar la clase usted pasa a desarrollar los ejercicios y así usted va a ir avanzando poco a poco en cada una de las secciones así como el tiempo en conexión que insaford solicita para poder obtener el beneficio del programa verdad como tal ahora dentro de esta dentro de esta plataforma ustedes encuentran el progreso en tiempo real pueden ir midiendo todo el contenido del avance que ustedes tienen así mismo encuentra un cuadro de diálogo de discusión se le llama acá donde el profesor sube un tema específico y usted después debate en verdad relacionada a eso encuentran el manual del alumno este material es descargable está en pdf para que ustedes puedan imprimirlo si quieren no es obligación luego hay notas información del curso en la información del curso va a encontrar datos por ejemplo el módulo quién fue su profesor va a encontrar la contraseña y el password y el enlace directo para la clase como tal vamos a abrir un espacio para responder preguntas en este momento hola buenas noches hola buenas noches hola este tengo una consulta acabo de revisar ahorita el correo y a mí me llegó la notificación de la activación de la cuenta y el día 18 de enero y a la 158 yo lo activé pero ahorita que estoy revisando intentando ingresar me dice de que el correo la contraseña ya está incorrecto y me tiene notificación que dice ok pueden ser muchas cosas la verdad en este caso yo le recomiendo de que espere porque posiblemente es de identificar si su correo es correcto con el que usted está ingresando si posiblemente la institución puso algún correo corporativo de la empresa y usted está entrando con su correo personal verdad entonces muchas veces pasan ese tipo de cosas posiblemente no se ha creado su usuario o cosas similares entonces usted no se preocupe porque cada uno de esos inconvenientes se pueden corregir entonces una vez ustedes inician la clase lo importante es que se conecten a la clase todo este tipo de soportes técnicos se van solventando en el transcurso del desarrollo de la clase de entonces cuando le llegue esta notificación ustedes lo primero se incorporan al grupo de whatsapp y si presentan algún inconveniente escriban al grupo y ahí están las personas encargadas de soporte técnico que les estarían apoyando con estos inconvenientes ok excelente entonces pero el correo donde mencionaba la información para poder añadirle al grupo de whatsapp y todo lo demás este tampoco no me ha llegado entonces tengo que esperar por ese correo también sí como le comentaba en el transcurso de la de la conferencia más o menos 8 40 9 de la noche 9 y media posiblemente le esté llegando esa notificación verdad excelente gracias vamos a ver marcela batres tiene tiene por ahí la manito levantada sí buenas noches mi pregunta está orientada únicamente en en cuanto al punto de las discusiones usted nos manifestaba que nos va a poner un tema nosotros vamos a plantear nuestro lo que nosotros consideremos de eso pero será que quien nuestro aplicador nos lo va a indicar nosotros debemos ser pendientes de no él él indica eso eso es si el profesor pone un cuadro de diálogo se hace verdad dentro de la plataforma no es no es necesario que se haga pero va a depender de del profesor para así el pone un tema a discusión pues ahí ahí ustedes van a estar al tanto y él les estaría informando de acuerdo muchas gracias marisol mancía tiene tiene alguna pregunta si este con respecto a las tareas las tareas este se hace en tiempo real de la conferencia o se hace el siguiente día o cuánto tiempo tenemos para realizar dichas tareas buenísima pregunta le comento las clases son en tiempo real entonces lo importante que usted se conecte en el horario establecido de lunes a viernes de 8 a 10 la plataforma es una plataforma que está habilitada las 24 horas del día los siete días de la semana que quiere decir si usted no pudo hacer un ejercicio después de que terminó en la clase no se preocupe usted lo hace el día siguiente si usted se le complicó hacer los tres ejercicios de lunes a miércoles usted avanza el día viernes haciéndolo de toda la semana la idea es que al final de cada viernes se tenga la sección o la semana completa con respecto a todos los ejercicios Juan Ricardo me den menedemo perdón Juan Ricardo nosotros siempre que abrimos la página siempre ocupamos el mismo correo que no que nos dio la inglés corporativo Juan Ricardo sí en su caso va a ser el mismo correo que va a utilizar siempre Juan Ricardo y este los módulos los hemos ido todos nosotros hemos sacado los libros Juan Ricardo y este pero ha habido a mí me fallaba antes para la cuestión de la encuesta Juan Ricardo porque este me meto a la cuestión de la encuesta y ahí me cuesta y en veces Juan Ricardo porque será Juan Ricardo le cuesta descargar el material o ingresar a la plataforma Juan Ricardo bueno yo entro a la plataforma pero cuando ya voy a hacer la encuesta me aparece otra plataforma y no no sale la que me han mandado a mí en el caso ya ya lo he resuelto varias veces es de revisar a detalle lo que lo que posiblemente le confunde es que tiene varios niveles asignados a su cuenta entonces usted tiene que seleccionar el nivel que le corresponde por ejemplo si usted ya cursó el básico 1 2 y 3 y va a ser el básico 4 usted tiene que desarrollar el contenido del inglés principiante módulo 4 eso sería todo cualquier duda consulta que tengo Juan usted ya tiene tiempo de estar estudiando con nosotros se comunica a través del grupo de WhatsApp y le van a apoyar directamente de acuerdo ahorita por cuestiones de tiempo quizás no podamos solventar así todas las dudas que hay pero pues como les comento la mayoría vamos a tratar de solventar de acuerdo vamos a la última pregunta tengo acá el señor Bielman Frank vamos a ver última pregunta y mientras estamos acá conversando pues me informan de que en este momento ya se están enviando los correos con los enlaces de su grupo correspondientes así de que por favor si usted ya recibió su enlace confirme recibido de acuerdo vamos a continuar vamos Bielman buenas noches mi pregunta es en relación a bueno yo en este proceso de inscripción me sometí a un examen de evaluación para ver en qué identificar en qué nivel y en qué módulo podía aplicar o quedar verdad entonces respecto a eso cómo sería digamos al ingresar a la plataforma va a aparecer automáticamente el nivel en el que lo han asignado en qué nivel en qué nivel iba a participar según el examen yo quedé en nivel intermedio módulo 4 y la persona que le estuvo ahí depende también de su formulario si usted sacó para intermedio 4 su formulario debió decir en cualquier momento que está aplicando el intermedio módulo 4 si de esa manera la inscripción se procesa en el módulo que usted elige ah ok ajá exacto ahí no hay problema cuando ahorita esta conferencia en general aquí hay de todos los niveles pero ya por individual usted está en el grupo en el que usted se inscribió si usted es avanzado pues lo inscribimos en avanzado verdad ok entonces eso lo puede lo puede revisar cuando le llegue ese correo de confirmación ahí usted identifique en qué módulo quedó inscrito excelente muchas gracias vamos a continuar con la presentación entonces por cuestiones de tiempo verdad ahora entramos a la parte política de asistencia y normas de convivencia aquí vamos a tocar el punto de la pregunta que me hacían hace un momento de cómo funciona el programa bueno pues principalmente se requiere de un 80% de asistencia de porcentaje efectivo en cada una de las clases tanto en las conexiones en tiempo real a través de zoom como en el avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje entonces este 80% del programa da un margen para que usted por ejemplo tuvo una emergencia usted utiliza ese porcentaje restante verdad lo utiliza en esa emergencia pero pues usted lo repone conectándose el total de horas clases que nosotros solicitamos por acá lo menciona que es 120 minutos de nada sirve de que usted sea una persona que se conecta todos los días todos los días no falta pero solamente se conecta 20 minutos a clases entonces al final eso no funciona porque no da el porcentaje de asistencia correspondiente para que para que usted pueda llegar al 80% entonces si usted perdió una clase usted repóngala a no faltar verdad todos los días que restan para que termine el módulo y conecte esos 120 minutos a la clase de esa manera usted va compensando los minutos que no estuvo conectado por el inconveniente que tuvo pero lo compensa conectándose las dos horas todos los días que restarían para que la clase termine ahora los horarios pues ya están establecidos verdad no se pueden cambiar porque no tenemos otro horario modalidad en línea solo es el único horario de 8 de la noche a 10 ahora es importante trabajar también los ejercicios dentro de la plataforma que va de la mano junto al porcentaje de asistencia equivalente al 80% y por supuesto puede aclarar dudas o consultas directamente con su facilitador si son ejercicios prácticamente le puede apoyar verdad ya si son cuestiones administrativas algo más específico tiene que ser con el equipo de soporte técnico vayas año 2012 luego vamos a pasar a las normas de convivencia importante quizás en el orden que debería de ser sería nombre completo nosotros solicitamos de que bueno la inscripción se procesa en base a su documento de identidad si usted se llama Alexis Martínez nosotros la inscripción la procesamos bajo su nombre Jimmy Alexis Martínez si entonces importante cuando usted se conecte a la clase ponga su nombre completo para que sea muy mucho más fácil que nosotros identifiquemos quién es el que está conectado se han dado casos de que hay personas que se conectan con un nombre de algún dispositivo por lo menos Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy J6 al momento de pasar asistencia pues el profesor no le va a decir vamos a ver Samsung Galaxy J5 entonces ponen el nombre de acuerdo para que sea que lo puedan identificar al momento de pasar asistencia de que los minutos que usted estuvo conectado aparezcan en base a su nombre verdad entonces importante nombre completo al momento de que ustedes se vayan a conectar a las clases ahora cámara encendida obligatorio que ustedes la tengan encendida si es importante y parte de los requisitos que nosotros solicitamos y por eso les comentaba al inicio de que es de preferencia tener una computadora ahora todos los móviles tienen cámara verdad todas las tablets también tienen entonces obligatorio que tengan la cámara encendida porque en cualquier momento Insafor puede hacer auditorías en vivo verdad y parte de los requisitos es eso de identificar las personas que están conectadas con el nombre completo ahora se pasa asistencia también en cada una de las clases y es importante que ustedes estén presentes para el control de asistencia que el profesor estaría teniendo normalmente es una dos veces una al inicio otra al final de la clase o en ocasiones se hacen tres veces verdad entonces es importante que tomen en cuenta eso ahora el botón de silencio también cuando no sea necesario pues ustedes lo apagan y la parte de la cámara también es importante porque es un idioma que se está aprendiendo entonces cuando ustedes están gesticulando pronunciando el profesor necesita ver como gesticulan ustedes para identificar si lo hacen de la mejor manera aparte de que pues estamos en una clase en línea verdad no tenemos ese calor humano esa convivencia verdad directo con las personas entonces qué mejor manera de encender la cámara de participar activamente verdad dentro de las sesiones y así mismo puedes utilizar los chats en este caso el grupo de whatsapp es exclusivamente para uso académico ahí se les comparte contenido adicional verdad para que ustedes puedan estar pendientes ahora con respecto a las tareas y evaluaciones mencioné que es necesario obtener el 80% de promedio en tareas para poder completar el curso satisfactoriamente y las tareas se encuentran pues en la plataforma ya las vimos hace un momento y se recomienda trabajar en ello justo después de cada clase pueden adelantar contenido claro que sí lo que les comentaba por ahí la plataforma está habilitada 24-7 ustedes pueden ingresar en la madrugada en la mañana en el tiempo que ustedes tengan libre y empezar a adelantar contenido ahora lo importante todas las tareas y los temas ya cubiertos durante las sesiones deben de estar completas antes de cada viernes a la medianoche porque ahí se cierra verdad el progreso el avance que ha tenido el alumno durante la primera semana ya que estos registros pues como menciona ahí son enviados a Insaford semanalmente luego de eso el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital lo que les comentaba que se comparte a través de Whatsapp en formato digital verdad y luego pues al cumplir todos estos aspectos viene la parte de la acreditación en donde usted va a recibir su diploma por cada nivel aprobado y ahí menciona que es de carácter ilustrativo verdad puede variar el estilo de diseño del diploma dependiendo el programa entonces esos son los puntos como más relevantes con respecto a la capacitación vamos a abrir de nuevo un espacio para solventar un par de dudas o consultas al respecto lo que hemos estado viendo hola tengo una consulta vamos a ver Yuri si gusta puede escribirle al chat con gusto le respondo porque creo que tiene por ahí interferencia ¿alguien más tiene dudas o consultas? yo ok adelante Luis buenas noches fíjense que acerca lo del grupo que estaba hablando de chat para lo de las reuniones eso en el transcurso de toda la noche mandarían eso si yo les acabo de confirmar que ya se están enviando ahí solo de que esté pendiente que le llegue verdad entonces lo más probable es que en el transcurso de esta noche le esté llegando la información eso llegaría al correo al correo electrónico sí y posteriormente mañana mañana más o menos al mediodía o en la tarde les va a llegar la notificación formal que es similar a la que les va a llegar por correo pero les va a llegar a su whatsapp directamente entonces también confirman ahí de recibir es bien importante ¿verdad? y lo de la plataforma de las de las tareas ¿cómo cómo es para entrar? Luis se acaba de incorporar a la reunión porque vimos el tema hace un par de minutos ahí explicamos el proceso de cómo hacer la activación de la cuenta vamos a compartir en este momento a través del chat el enlace para que puedan ingresar y ver el video de cómo hacer la activación de la cuenta oiga para que usted lo mire y detenidamente identifique cómo hacer paso por paso ¿verdad? Bueno gracias ok hay una duda por acá de Rosa Flores dice que aún no estoy registrada no sé si tengo que esperar sí en ese caso tendría que esperar no le hemos dado acceso todavía es lo que les comentaba al inicio todavía se está trabajando recordarles de que hay trabajo administrativo que se hace con respecto a eso ¿verdad? lo más probable de que mañana nada más tardar tengan el acceso tengo por acá Elisa Reyes dice mi correo me cayó pero dice que se que se inicia clases el día lunes y no martes como usted mencionó al inicio sí nosotros hacemos anticipado los cursos en ese caso lo creamos el día lunes eso no no interfiere en nada su clase inicia el martes pero el curso pues menciona menciona ese detalle ¿verdad? no duda vamos a ver Juan este dice que de los módulos que hemos tenido he tratado de bajar el diploma y y no me no me mandan siempre lo he pedido pero no me mandan el donde está el diploma en ese caso el diploma se les entrega directamente por parte de INSAFOR entonces normalmente el proceso es un poco tardado entre dos meses más o menos para que el diploma se les entregue directamente a ustedes en su caso debe de consultar porque su coordinadora de capacitaciones es la encargada de recibir estas notificaciones entonces consultele si ha recibido algún diploma si no nos informa a través de los chats para poderle apoyar vamos a continuar con el señor Juan Cerbellón buenas noches hola buenas noches dígame solamente una pregunta el día de martes inician las iniciamos las clases de 8 a 10 verdad si el día de hoy los conectamos en la aplicación Zoom para esta conferencia si correcto ya el día de martes ya lo vamos a conectar acá no vaya buena pregunta Juan este enlace que les llegó esta notificación este link con el que ustedes entraron estos códigos quedan inhabilitados es decir ya no les van a servir ustedes se van a conectar a través de la notificación que les está llegando por correo o les va a llegar el día de mañana por whatsapp ahorita ustedes este correo con el que se conectaron hagan caso omiso a eso y pasamos a la notificación ya formal de inicio de clases estos enlaces quedan inhabilitados los de esta conferencia verdad de acuerdo buenas noches gracias ok ya saben Katia Katia Moya pregunta ahí de que ella le llegó el correo de activación ingresó cambió la contraseña y no sabía que será la contraseña pero sin embargo la cambié y me dejó entrar estoy inscrita pero aún no me aparece ningún curso se puede cambiar la contraseña como les menciono la contraseña es genérica usted selecciona la contraseña que va a cambiar o si hace la la activación de su usuario antes lo puede hacer no hay ningún problema ahora si menciona que no está inscrita a ningún curso es porque todavía no se le ha dado acceso como les comentaba mañana pues en el transcurso de la tarde se van a continuar dando acceso verdad al módulo como tal y luego de eso si ya le llegó la notificación ingrese al grupo de Whatsapp una sea a través del enlace y ahí notifica cualquier inconveniente vamos a ver hay espacio para dos preguntas adicionales y alguna duda que alguien más tenga para poder solventar en ese momento señora Andrés Zúñiga sí buenas noches la consulta es en caso de que en el transcurso de la noche no llegue no se habilite la plataforma para registrarse hasta cuando se tiene para hacer el respectivo registro mire en ese caso no no interfiere mucho como yo les comento lo importante es que se conecten a Zoom a las clases el martes de acuerdo si el martes no tienen acceso ustedes lo reportan a través de las de los números con los gestores cuando les llegó la notificación de esta videoconferencia fue a través de Whatsapp ahí mismo pueden hacer la consulta verdad aquí hay una pregunta similar que si no le llega el link al correo ni al Whatsapp que se debe hacer pues preguntar verdad a través de las notificaciones de los números que ustedes ya tienen registrados que porque no les ha llegado si tienen ahorita o están en la conferencia es porque les debe llegar esa notificación si no les llegará es porque quizás ha habido algún error pero rara vez sucede eso entonces es de ser pacientes muchas veces es eso verdad hay que ser pacientes para que llegue la notificación formal de acuerdo gracias ok vamos a ver alguien más ok de acuerdo yo creería de que no hay dudas adicionales pues gracias por haberse tomado el tiempo de estar conectados los esperamos el día martes sin faltar de las clases los invito a seguir cada uno de los lineamientos recuerden cámara encendida no faltar a clases conectarse las dos horitas clases desarrollar los ejercicios estar presente en cada una de las actividades que se desarrollen pues como les comento cada uno tiene propósitos objetivos sinceramente el programa es bastante bueno bastante completo así es de que les deseo éxito bendiciones gracias en serio por haberse tomado el tiempo de estar estos minutos por acá conectados hasta ahora hemos desarrollado pues prácticamente varios puntos yo entiendo de que hay dudas hay consultas que quizás no se logran solventar pero pues por cuestiones de tiempo también no se puede pero igual están los canales alternos como whatsapp donde ustedes pueden estar en contacto con los coordinadores acá del programa para que ellos les puedan ayudar entonces de mi parte es todo gracias en serio pasen buenas noches y vamos a estar en contacto más adelante muchas gracias buenas noches muchas gracias gracias